Y bueno, ya son las 11 con 8 minutos, la dirección meteorológica nos está diciendo que la temperatura del momento de inmediato se lo vamos a entregar, claro que sí, porque aquí en la radio Rancagua le entregamos las noticias para que usted se mantenga al tanto de todo lo que ocurre. 19 grados marca el termómetro de la dirección meteorológica para Rancagua, la máxima estimada sería de 21 grados, cielos totalmente nublados en esta jornada. Y ya tenemos en la línea telefónica, tal como lo habíamos conversado, lo habíamos adelantado, una entrevista muy pero muy interesante en esta jornada. Nos acompaña la doctora Laura Vicky Bravo, ella es médico radiólogo de la clínica Clever Salud, la de la medicina inteligente, pensada en todos nosotros. Y hoy hablaremos sobre una herramienta revolucionaria en esto de la detección temprana del cáncer de mama. Nos referimos a la tomosíntesis. Bueno, conoceremos cómo esta tecnología avanzada mejora la precisión de los exámenes y ayuda a salvar vidas. Por supuesto, los invitamos a acompañarnos en esta entrevista donde la doctora Vicky nos va a explicar por qué es tan importante realizarse una tomosíntesis, quiénes deben considerarla y cómo puede marcar la diferencia en tu salud. Así que no te pierdas esta entrevista y le damos de inmediato la bienvenida a la doctora Vicky, la saludamos, le decimos muy buenos días. Gracias por estar en el programa, doctora Vicky. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Nosotros somos los agradecidos, los auditores, especialmente las auditoras, en esta ocasión de escuchar la voz de una doctora especializada en este tema que vamos a abordar, cómo es la tomosíntesis y cómo esta nueva era en la detección del cáncer de mama puede ayudar a muchas personas. Así que le vamos a preguntar en primer término, doctora Vicky, qué es exactamente la tomosíntesis y en qué se diferencia de una mamografía tradicional. Ya, mire, lo más importante es, a ver, recordar la mamografía es un examen que utiliza radiaciones ionizantes y que en general toma dos fotos, para que la gente lo entienda, toma dos fotos de cada mama en dos proyecciones diferentes, ¿ya? Esa es la mamografía, toma una foto en proyección cráneo caudal y una proyección oblicua de cada mama. La tomosíntesis, a diferencia de la mamografía, es un examen que si bien el equipo físicamente es muy parecido, los pacientes no se van a dar cuenta, es un equipo prácticamente igual, pero lo que hace es tomar múltiples imágenes de una mama en las mismas proyecciones, por ejemplo, cráneo caudal, en vez de tomar una foto, que es lo que hace la mamografía, la tomosíntesis toma una serie de imágenes en el ancho completo de la mama y esa serie de imágenes que son en un corte muy fino, posteriormente se procesan en un computador y el radiólogo las ve como una continuidad de la mama, de todo el tejido mamario. Entonces nos ayuda a nosotros a poder definir mejor imágenes que en una sola foto son difíciles de caracterizar. Esa es la diferencia principal entre la mamografía y la tomosíntesis. La mamografía es una foto y la tomosíntesis es una serie de imágenes de la mama que posteriormente se procesan. Perfecto. Y es de importancia, doctora Vicky, todo lo que usted nos está diciendo, porque en este mes de octubre es el mes de la lucha contra el cáncer de mama, así que todos estos adelantos realmente vienen muy positivamente en la detección y el tratamiento de esta enfermedad. Claro, claro, ayudan bastante. Cada vez se están creando más herramientas para poder lograr un diagnóstico precoz, que finalmente es lo que hace la gran diferencia, el diagnóstico precoz del cáncer de mama. Efectivamente, como usted bien lo dice y los médicos especialistas, llegar a tiempo es lo que importa. Sí, absolutamente. Es lo más importante porque el diagnóstico precoz en cáncer de mama tiene finalmente dos implicancias que es lo que la gente tiene que entender. El diagnóstico precoz mejora muchísimo la sobrevida del cáncer de mama. En el fondo, la mortalidad, morir de un cáncer de mama es mucho menor si uno lo diagnostica en forma precoz. Y por otro lado, se disminuye la necesidad de cirugías mutilantes. En el fondo, el tema de la mastectomía total, o sea, sacar en forma completa la mama, disminuye también si uno logra hacer un diagnóstico precoz. Esas son las principales, lo más importante en el diagnóstico precoz. Disminuir la mortalidad por cáncer de mama y, o sea, mejora muchísimo el pronóstico, a eso me refiero. Y lo segundo es disminuir las cirugías mutilantes, o sea, no tener que llegar a sacar la mama completa, que obviamente tiene una repercusión psicológica muchísimo mayor para la paciente. Efectivamente. Estamos conversando con la doctora Laura Vicky Bravo, ella es radióloga de la clínica Clever Salud. Estamos hablando de la tomosíntesis, la nueva era en la detección del cáncer de mama. Doctora Vicky, ¿cuáles serían a su juicio las principales ventajas de esta tecnología, la tomosíntesis, en comparación con otra forma de detección del cáncer de mama? O sea, la tomosíntesis, la principal ventaja que tiene es, primero nos permite estudiar ciertas imágenes en forma más detallada. Por ejemplo, uno ve que la presentación del cáncer de mama no siempre es la misma. Hay pacientes que el cáncer de mama se ve como una microcalcificación, en otros pacientes se ve como un nódulo, en otros pacientes como una distorsión de la arquitectura, como que el tejido mamario se desordena. Y la tomosíntesis, en ciertas presentaciones del cáncer de mama, ayuda mucho. Por ejemplo, las distorsiones de arquitectura, las microcalcificaciones, se pueden caracterizar mejor con tomosíntesis. Entonces, en el fondo, es mejor una técnica un poquito más... Siempre va a requerir probablemente de otra técnica complementaria. O sea, hablar de que solo uno se hace la tomosíntesis y se salta, por ejemplo, la ecografía, es difícil. Sí, pero probablemente requiera siempre un estudio complementario. Pero la tomosíntesis, a diferencia de la mamografía, nos permite en un solo examen caracterizar mejor lesiones que a nosotros nos pudieran parecer sospechosas. Entonces, también eso disminuye el número de rellamadas de los pacientes. Que si alguna paciente que esté escuchando va a entender, por ejemplo, cuando uno se hace una mamografía y después la llaman por teléfono y le dicen, ¿sabe qué? Tiene que volver para hacerse una magnificación, por ejemplo. O tiene que volver para hacerse una compresión, que son exámenes, proyecciones complementarias que le llamamos nosotros. Eso, con la tomosíntesis, disminuye. Disminuye la rellamada del paciente, por lo tanto, disminuye el tiempo de espera al diagnóstico, porque hay muchas pacientes que las llaman, no sé, meses después. Entonces, con esto de la tomosíntesis, el diagnóstico obviamente va a ser más rápido. Entonces, en ciertas imágenes, la tomosíntesis nos va a ayudar a definir mejor y más claramente el diagnóstico más precoz, en el fondo. Claro. Doctora Vicky, es decir, de acuerdo a sus palabras, ¿esto reduciría los estudios complementarios? Claro. En algunas pacientes las disminuye. Disminuye la rellamada, uno no necesita, por ejemplo, en una mamografía uno puede ver una imagen que nosotros denominamos distorsión de la arquitectura, por ejemplo, que es como este tejido mamario desordenado. En una mamografía yo la voy a ver en una sola proyección, en una sola foto. Entonces, yo con la tomosíntesis miro esa misma imagen y digo, ah, no, pero aquí se desarmó. No es verdad. Entonces, esa paciente, por ejemplo, yo ya no la tengo que mandar a una compresión porque yo solo con la tomosíntesis pude descartar esa distorsión de la arquitectura. Me entrega más información de la mama que una sola mamografía. Doctora Vicky, hay una consulta que hacen respecto si esta tomosíntesis reduciría los falsos positivos y los falsos negativos que a veces se entregan la información ahí y la gente no sabe de qué se trata. Claro, por supuesto, porque, por ejemplo, yo puedo, como les decía, voy a poner un ejemplo que para nosotros es muy útil la tomosíntesis en las distorsiones de arquitectura. Por ejemplo, yo le voy a colocar ahí, pienso que puede haber una distorsión. Entonces, yo digo, ya, aquí hay una distorsión, vamos a ponerle una clasificación Virat, que es esta clasificación del riesgo de cáncer. Le vamos a poner una clasificación alta. Entonces, yo a esa paciente puedo terminar incluso haciéndole una biopsia cuando realmente no había una distorsión o la imagen era muy sospechosa, pero con la tomosíntesis yo podría descartarla. Entonces, obviamente, esa paciente se salta a todos los exámenes. Entonces, claramente nos entrega más información que la mamografía en ese sentido. Y obviamente, como le digo, disminuye la rellamada y la necesidad de exámenes complementarios muchas veces. No siempre. O sea, en el fondo no quiero que quede la imagen tampoco de que si uno se hace una tomosíntesis no va a pasar nada, que en el fondo no la van a volver a llamar porque hay veces que sí se necesita seguir en controles. Pero, en el fondo, eso comparado con la mamografía, claramente lo disminuye. Perfecto. Otra consulta. ¿Este examen está indicado en cualquier mujer? ¿Nos preguntan? Sí, en estricto rigor, sí. Todas las mujeres deberían hacerse tomosíntesis. Cualquier tipo de densidad mamaria debería hacerse tomosíntesis. El tema es que donde es más significativo y donde más nos ayuda a nosotros es la mama densa, que es la mama finalmente que a nosotros los radiólogos nos da más problemas. La mama muy densa y la mama extremadamente densa. Ese tipo de mama se ve más favorecida, bien digo, con la tomosíntesis. Nos entrega más información, nos ayuda más. Las pacientes que tienen mamas adiposas, la mamografía es una muy buena herramienta porque prácticamente la mama es transparente cuando la vemos. Entonces es muy fácil describir microcalcificaciones, es muy fácil ver asimetría de densidad. Eso es fácil en una mama adiposa y una mama fibrolandular también. Pero en una mama densa, estas pacientes que tienen mamas con mucho tejido mamario, es más complejo. Entonces ahí la tomosíntesis nos ayuda a nosotros como radiólogos a enfocarnos bien en esa mama mucho mejor. Nos da mucha más información. Pero en estricto rigor todas se verían favorecidas con la tomosíntesis. O sea, en el fondo hay hospitales en Santiago, por ejemplo, clínicas en realidad, donde la mamografía 2D, que es la que nosotros denominamos que es la mamografía antigua, ya no se realiza. Uno va a la clínica y a todas las pacientes independientes del tejido, de la densidad del tejido mamario, se les realiza una tomosíntesis. A todas. No hay, a ver, veamos si tiene mama densa, si tiene mama adiposa, no. A todas las pacientes se les realiza de entrada una tomosíntesis. Entonces, en realidad, todas podrían hacerse. Pero hay algún tipo de paciente que sí se ve más favorecido. Es decir, doctora, para cualquier perfil de paciente está indicado. Justamente, en cualquier perfil. Bueno. No hay ninguna paciente que yo diga, no, esta paciente no hay que hacerle tomosíntesis. No. En cualquier paciente se ve favorecida. Sin embargo, hay algunas que se ven más. Pero no hay un criterio de exclusión, en el fondo. Ese es el punto. O sea, yo no podría decir, esta paciente no tiene por qué hacerse tomosíntesis. No. Esa paciente también se puede hacer tomosíntesis. Todas se pueden hacer tomosíntesis. Solo que hay algunas que se ven mucho más favorecidas. Claro que sí. Bueno, usted está escuchando la voz de la doctora Laura Vicky Bravo, nuestra entrevistada de esta jornada, radióloga de la clínica Clever Salud. Doctora, una consulta. Aquí me dicen si la tomosíntesis de seno es lo mismo que mamografía tridimensional 3D. Sí, es lo mismo. Ese es el nombre también que uno le puede dar a ese examen. Tomosíntesis o mamografía 3D. Porque en el fondo ese es el concepto. Es una mamografía como tridimensional. Ya. Así que sí, es lo mismo. Perfecto. Es lo mismo. Muy bien. ¿Cómo, doctora, cómo puede este examen, la tomosíntesis, reducir la necesidad de realizar más exámenes o biopsias innecesarias? Justamente por lo que explicaba anteriormente, que es un examen que nos permite caracterizar mejor imágenes que con una sola foto para mí son difíciles de caracterizar. Entonces, por ejemplo, un nódulo, si está rodeado de tejido mamario, a mí me cuesta mucho caracterizar ese nódulo con una sola imagen. Pero la tomo síntesis, como hace muchas imágenes con cortes muy finos y posteriormente las procesa, entonces a mí me queda como una película completa de ese nódulo. Y yo puedo definir mucho mejor sus bordes. Entonces yo con una tomosíntesis podría decir, ah, mira, este nódulo en realidad no es feo, porque tiene el borde súper bien delimitado. En este corte yo logro ver los bordes de este nódulo, cosa que no puedo hacer con la mamografía, porque es una pura foto. Entonces el hecho de que sea como una especie como de película del nódulo, a mí me da mucha, o sea, de la mama en realidad, me da mucha más información al respecto. Claro. ¿El tema de la radiación de los rayos X es menor en este examen? No, no es menor. Es un examen que efectivamente tiene más radiación que la mamografía y la tiene porque en el fondo toma más imágenes, pero la mayor cantidad de radiación que utiliza está dentro de los parámetros permitidos mundialmente para la toma de un examen de mamografía. Tiene muy levemente más radiación, pero el rango que tiene está permitido. No se sale. No es una cosa como que debería preocupar a la gente en el fondo, que estoy como recibiendo mucho más y esto está fuera de lo permitido a nivel mundial, porque todo esto va a nivel mundial. No, está dentro de los rangos permitidos. ¿Hay una consulta respecto de las mujeres embarazadas? ¿Se puede hacer este examen de la tomosíntesis? No, no. Ninguna mujer embarazada puede hacerse ni mamografía ni tomosíntesis, porque en el fondo la irradiación es lo que produce daño al feto. Así que no. Ninguna mujer se puede hacer exámenes con ningún tipo de que irradien. Ni escáner, ni radiografía, a menos que sea un tema vital. Pero hablando como de screening, que es lo que uno en realidad habla ahora, no. Ninguna mujer embarazada se puede hacer ni la mamografía ni la tomosíntesis. Bueno, digamos que en resumen, doctora, que la tomosíntesis, de acuerdo a lo que usted ha dicho, la tomosíntesis de los senos, ayuda con la detección temprana y el diagnóstico de las enfermedades de los senos. Sí, absolutamente. Claro que sí. Y otra buena noticia, doctora Vicky, que la clínica Clever Salud está indicando que en la actualidad hay un 20% de descuento en mamografías durante todo este mes de octubre, que es el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Campaña Mujeres en Familia, copago cero en consulta médica, promoción especial para madres e hijas que agenden juntas su mamografía. Tremenda noticia que ustedes están entregando ahí en la clínica, doctora Vicky. Sí, sí, eso es para fomentar la toma del examen, que efectivamente la gente comience a integrar las mujeres en su cabecita ya, que desde los 40 años esto hay que estudiar. Así que me parece que es una muy buena oportunidad para que la gente se acerque a la clínica y comience a hacerse sus estudios rutinarios que, como les digo, y le tomen la importancia que tiene el diagnóstico precoz de cáncer de mama. O sea, sobre todo lo más importante es eso, el diagnóstico precoz, tratar de encontrarlo lo más pequeñito posible. Bueno, recordar que la clínica está en la calle Cáceres 630 y puede agendar su hora a través de www.cleversalud.cl o también en el call center 640-1600 y también a través del número del WhatsApp más 569-6266-8935. También puede saber más de la clínica a través de las redes sociales. Instagram, Facebook, donde la encuentra con esto, arroba Cleversalud. Así que ahí están todas las redes sociales. Doctora Vique, ¿qué tipo de preparación requiere una paciente antes de someterse a una tomosíntesis? Nada. Lo mismo que la mamografía. Solamente no usar desodorante ni talco en la zona axilar que puede dar imágenes falsas o puede ensuciar un poco la imagen, pero nada más. O sea, en estricto rigor, es la misma preparación que una mamografía. El examen, técnicamente hablando, es igual que una mamografía. Dura, yo diría, un par de minutos más que una mamografía. Pero el examen es exactamente igual. Le hacen las mismas proyecciones, cranocaudal y oblicua. Es lo mismo. La paciente, incluso una paciente que no está habituada, no podría hacer una diferencia entre una mamografía y una tomosíntesis desde el punto de vista de la toma del examen. Es lo mismo. Simplemente dura un par de minutos más. ¿De cuántos minutos aproximadamente? No, o sea, si la mamografía se demora, no sé, la foto, un minuto en la tomosíntesis se demorará, no sé, un minuto cuarenta y cinco o dos minutos máximo. Sí, es muy poco. Es prácticamente igual a una mamografía. Claro. Doctora Vicky, es importante, usted lo dijo, el tema del talco, ¿cierto? Sí, idealmente no usarlo, porque el talco obviamente puede dar imágenes sospechosas, por ejemplo, de microcalcificaciones, que no son microcalcificaciones, es talco. Claro. Entonces, no usarlo. Y en relación al desodorante que habitualmente usan, ¿también está prohibido? Sí, sí. Lo ideal es no colocarse nada en la zona axilar, cosa que eso permita que la imagen salga absolutamente limpia. Eso es lo ideal. Claro. Y lo otro, indicarle, doctora Vicky, a las auditoras, que es muy importante acudir con los exámenes previos. Ah, eso, es que eso es un tema, yo diría que tan importante como la mamografía. O sea, realmente el que la paciente entienda que esto es un examen comparativo. ¿Y por qué comparativo? Y este es un punto sumamente importante. Hay muchas pacientes que, por ejemplo, se toman la mamografía por un tema ministerial, etc., cada tres años, cada dos años. Y para nosotros es fundamental comparar el examen de ahora con el examen anterior, porque existe, no poco, un riesgo de un cáncer que se llama cáncer de intervalo. El cáncer de intervalo es el cáncer de mama que aparece entre mamografías, entre un año y otro, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, es súper importante porque hay veces que el cáncer no se presenta tan feo radiológicamente, no se presenta tan feo ni tan sospechoso como uno desearía. Entonces, el solo hecho de que hayan imágenes nuevas en la mamografía que antes no estaban, a mí me tiene que muchas veces poner en alerta. La mayoría de las veces no es nada, pero que haya un hallazgo nuevo que en la mamografía anterior no estaba, para mí me levanta las antenas. Entonces, una paciente de 65 años, por ejemplo, que me diga la mamografía que le hicimos hoy día muestra un nódulo en el cuadrante, en la mama derecha, pero que mamográficamente no es un nódulo sospechoso, pero yo lo veo, se ve bonito, redondito, no me preocupa, pero resulta que en la mamografía anterior o de otros años antes, ese nódulo no estaba, ese nódulo, por muy bonito que yo lo vea, a mí me tiene que dar miedo. Tengo que ir a estudiarlo, porque yo tengo que sospechar que eso puede ser un cáncer de mama que no tengo una presentación tan horrible como la que uno siempre ve, en el fondo. Entonces, para eso es fundamental llevar los exámenes anteriores, y eso es primordial, ya sea con la mamografía, con tomosíntesis, cuando le hagan ecografía, es fundamental. Eso yo quiero ser súper repetitiva, yo a los pacientes siempre les digo, lleven los exámenes anteriores, porque para mí, como les digo, me permite hacer o aumentar mi nivel de sospecha de lesiones que quizás no son tan feas, en términos de imágenes, pero que el hecho de que sean nuevas, a mí me tiene que poner en alerta. Entonces, súper bueno eso que comentó, o sea, en el fondo, recordarle a las pacientes llevar sus exámenes anteriores, por mucho que la gente le diga, no, traiga la mama anterior, sí, traiga la mama anterior, pero las otras también, llévela. Así que hay que aprovechar eso y recordarle a las pacientes eso. Es súper importante. A nosotros nos entrega mucha información. Claro. Y también, doctora Vicky, la doctora que está conversando con nosotros a esta hora de la clínica Clever Salud, radióloga, recordarle también a las auditoras y a los auditores que el cáncer de mama es el más frecuente entre las mujeres y hay un dato que dice que alrededor del 70% de quienes lo desarrollan no tienen factores de riesgo identificables. O sea, efectivamente, de hecho, la mayoría de los cánceres de mama, la mayoría, digamos, un porcentaje, el mayor porcentaje, se produce en gente que no tiene antecedentes familiares. He escuchado, me ha tocado escuchar gente que me dice, ¿para qué me voy a hacer el examen si no tengo nadie cercano con cáncer de mama? No. El cáncer de mama, la mayoría de los pacientes que tienen cáncer de mama no tienen ningún antecedente familiar. Eso es súper importante que lo sepan. Entonces, no hacerse la mamografía porque su mamá no tuvo, porque su hija no tuvo, porque sus hermanas no tuvieron, no es una razón. La mayoría, vuelvo a repetir, la mayoría de la gente que en este minuto tiene cáncer de mama no tiene antecedentes familiares. Son cánceres de mama, de nuevo, que aparecieron ahora. Entonces, que no tienen un antecedente genético. Así que no existe, en estricto rigor, bajo ese punto de vista, no existe ninguna razón por la cual una mujer no se tenga que hacer una mamografía anual a partir de los 40 años. No existe ninguna razón. Doctora, aquí una consulta dice, si hay antecedentes familiares de cáncer de mama, madre, abuela, hermana, ¿desde qué edad se recomienda hacerlo? Ya, súper buena pregunta. Eso depende mucho de la edad a la cual el familiar le dio cáncer de mama. Por ejemplo, si a mi mamá le dio a los 60, yo en general parto igual a los 40 años, porque en el fondo esa es la edad a la cual tienen que partir todas las mujeres. Pero si a mi mamá, por ejemplo, le dio cáncer de mama a los 30, que es una edad muy joven para el cáncer de mama, yo tengo que partir ahí, cuando mi mamá le dio a los 30, yo como hija tengo que partir el estudio, digamos, la búsqueda de un cáncer de mama 10 años antes. O sea, a los 20, esa mujer tiene que partir haciéndose exámenes de mamografía o tomosíntesis. ¿Y por qué? Porque es muy probable que esa paciente de 30 años, que no es una edad habitual para tener un cáncer de mama, efectivamente sí tenga un componente genético. Y eso sí se puede heredar. Por lo tanto, esa paciente es más de riesgo. Entonces, si la mamá le dio a los 30, ella tiene que partir su estudio 10 años antes. Pero si a mi mamá le dio a los 60, no tiene que partir a los 50, tiene que partir a los 40, igual que cualquier otra persona. Claro. De todas maneras, doctora Vicky, no hay que dejar de lado la consulta con el médico ante cualquier cambio que perciba. Por supuesto, claro. ¿Cierto? Sí, por supuesto. Eso es fundamental. Fundamental, fundamental. O sea, otra razón, por ejemplo, que hay gente que me ha dicho, y eso también es muy importante recordar, lo que me dice, no me he hecho mamografía porque no me toco nada. No, no, no. No es una razón para no hacerse una mamografía. El tocarse un cáncer de mama quiere decir probablemente que ya llegó tarde a ese cáncer de mama. Entonces, al cáncer de mama, cuando uno habla del diagnóstico precoz, significa que no se lo puede tocar. En las microcalcificaciones, que son estos puntitos de calcio cuando están muy juntos, que hay que estudiarlo, no se van a palpar nunca. Entonces, no hacerse una mamografía porque no me palpo nada, tampoco es correcto. La mamografía, vuelvo a repetir, se hace desde los 40 años, todos los años, todas las mujeres. Todas. Así que no hay ninguna razón, ni siquiera en el no palparse algo. Porque si usted se lo palpó, probablemente llegó tarde. Así que tampoco es una indicación de no hacerse mamografía. Perfecto, doctora Vicky. Otra consulta bien importante. A ver si usted puede aclararle a esta auditora. Dice respecto a los implantes de seno. ¿Eso estorba a las lecturas precisas de las mamografías o de los mamógrafos? No, no estorba. Es un examen que hay que hacerlo igual. Tiene otra técnica, ¿sí? Que es la técnica de Eklund, que hace un estudio más dirigido del... produce una... hace una retracción del implante, una retracción del implante para poder... poder evaluar mejor el tejido, pero en estricto rigor. O sea, bueno, si uno habla en la práctica, claro, obviamente, es más fácil técnicamente para mí como radiólogo y como tecnólogo, evidentemente, es mucho más fácil evaluar una paciente sin implante que con implante. Siempre es más fácil. Pero independiente de eso, bueno, hay que... uno va adquiriendo práctica, va mirando harto más eso y va buscando más y hay otros exámenes que se pueden hacer en caso de, por ejemplo, pacientes que tienen prótesis, que uno puede sospechar que estén rotas o tengan otra lesión, ahí ya pasa a otro examen complementario que podría ser una resonancia que da más información sobre el implante, por ejemplo. Pero, claro, en la práctica clínica, sí, puede ser un poquito más engorroso, pero de todas maneras da información, los exámenes habituales dan la información. O sea, hay que hacérselo igual porque da información sobre microclasificaciones y otras cosas, igual las da. Así que hay que hacérselo igual. De todas maneras, hay que tener una precaución, usted bien lo dijo, doctora Vicky, respecto a los implantes, de evitar romperlos, me imagino. Claro, claro, pero las tecnólogos están capacitados para eso. O sea, sí, sí, no, pero hay que hacérselos exactamente igual. O sea, una paciente con prótesis que no se haga una mamografía por miedo a que le rompan el implante, no, es un error. O sea, un error. Porque eso, eso uno, los tecnólogos están preparados para eso. Entonces, no, no es una razón para no hacerse los exámenes. Respecto a la tomosíntesis, también hay otra pregunta, doctora Vicky, si ayuda en la selección de algunos pacientes que deben ser sometidas a biopsia. Parece que usted lo dijo, pero a ver si lo podemos repetir. Claro, claro, porque en el fondo me da más información. Entonces, en el fondo me permite caracterizar más lesiones. la tomosíntesis me va a permitir caracterizar más lesiones que son efectivamente sospechosas y obviamente le voy a terminar haciendo biopsia a las pacientes que lo requieren, que sí lo requieren. ¿Me entienden? No como la mamografía que en el fondo podría empezar a hacer mucha biopsia que no es necesaria. Entonces, obviamente la mamografía, o sea, la tomosíntesis al entregarme más información me permite que yo tome biopsias de manera más específica. Otra consulta doctora Vicky aquí dice ya cuando una persona una mujer se le ha detectado el cáncer de mama este estudio de la tomosíntesis también es útil para la evolución me imagino de un cáncer ya diagnosticado. Claro, claro que sí. Esas pacientes pacientes portadoras de cáncer de mama lamentablemente por el solo hecho de haber tenido cáncer de mama tienen más riesgo de recidiva. O sea, tienen más riesgo que otra persona que no tiene cáncer tienen más riesgo de hacer un nuevo cáncer de mama. Entonces, esas pacientes, claro, tienen que seguir haciéndose sus controles anuales porque pensar que ah, no, yo ya tuve cáncer a mí ya no me va a dar de nuevo. No, error. O sea, esto puede volver. Entonces, esas pacientes tienen que seguir en un control estricto una vez al año por lo menos si es que no antes según los criterios y los hallazgos pero tienen que seguir en estudio porque en el fondo y claro, y ahí la tomosíntesis también ayuda. Claro, aquí hay otra consulta de una auditora que dice que si con la menopausa disminuye la probabilidad de un cáncer de mama. No, no necesariamente. De hecho, la edad del cáncer de mama como el PIC, digamos, es peri 60 años y la mayoría de las pacientes de esa edad ya son menopáusicas. Así que no, lamentablemente no. Hay edades en que es menos frecuente claramente, o sea, pacientes de 80 años es menos probable, pero hemos visto y no tampoco. Y ahora hay un tema también de pacientes, hemos visto también un alza importante de diagnóstico de cáncer de mama en pacientes jóvenes. Claro, ahí hay un tema hormonal de por medio, pero pensar que yo ya tuve la menopausia, tengo 60 años, entonces ya no me dio, no. Igual esa paciente tiene que hacerse exámenes anuales como cualquier otra persona. Y también preguntan aquí, ¿hasta qué edad una mujer debiera hacerse mamografía o esta vez en lo que estamos hablando la toma de síntesis? Ya, claro, cualquiera de esos dos exámenes en realidad no existe una fecha de término. Lo he explicado mucho en los pacientes que veo, por ejemplo, en Cleber, que me preguntan lo mismo y yo les digo, en realidad no hay ninguna razón para no hacerse la mamografía. La única razón, por ejemplo, en pacientes adultos mayores, es que el paciente tenga otra condición de salud que impida hacerse la mamografía. Por ejemplo, pacientes postrados, pacientes que no se tuvieron un accidente vascular o tienen un cáncer de otro lado y en verdad están en malas condiciones, ya ese paciente no es necesario que se haga una mamografía. Pero una paciente de 80 años autovalente, sí tiene que hacerse su mamografía igual. ¿Anual? Anual, claro, sí. Perfecto. Sí, sí, no hay un límite de edad, esa es la respuesta, no hay un límite de edad. En el fondo, solo la razón para dejar de hacerse la mamografía es que yo tenga otra condición de salud que me lo impida. Perfecto, doctora, se nos termina el tiempo de decir que este tema de la tomosíntesis para muchos ha sido considerado una revolución en el diagnóstico temprano del cáncer de mama. Yo creo que esa es una reflexión muy, pero muy importante que le podemos dejar a la audiencia. Sí, totalmente de acuerdo. Son herramientas que nos van ayudando a lograr nuestro objetivo que como decía usted, lo más importante y recalcar es el diagnóstico preco. Son herramientas que se van sumando así que hay que tratar de utilizarlas lo mejor posible. Bueno, doctora Laura Vicky Bravo, radióloga de la clínica Clever Salud, le agradecemos estos minutos para conversar con el programa, para conversar con la audiencia en un tema que es realmente siempre muy necesario abordarlo, porque lo decíamos que el cáncer de mama es el más frecuente entre las mujeres y eso es lo que hay que destacarlo, sobre todo en este mes de octubre, el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Sí, totalmente de acuerdo. Muy bien, le enviamos un abrazo, muchas gracias y será hasta otra oportunidad. Listo, hasta luego, que estés muy bien. Gracias.